El tratamiento ha tenido que rectificar y descartar la opción del rapero Costa en su urbano. Sus letras son brutales. En la sombra del ahorcado, soy el rastro que ha dejado tu pecado, rata blanca que duerme en el Vaticano, tengo cuernos, nutrientes, huelo azufre y mucho rabo. Si me hablas, grítame fuerte, estoy sordo ya de hablarme con la muerte, para evadirme siempre uso lo más potente, como Bowie, como Prince, Leonard Cohen y toda esa gente. Soy el amor que ya se ha roto, soy la sombra en un cuadro barroco, soy metamorfosis, la heroína en sobredosis y el cuchillo de psicosis. La semilla de Satán, soy el vino con el pan, lo que no confesarán. Soy Bin Laden y Sadán, veo la Biblia y el Torán, Taddafi y Montana, Escobar el Leviatán. Ríos de sangre en Siria, o el espejo de tu miel y de tu envidia. Los ojos de un niño que ha sido soldado, Lucifer, Satán, Lufel, solo diablo. Soy el amor que ya se ha roto, soy la sombra en un cuadro barroco, soy metamorfosis, la heroína en sobredosis y el cuchillo de psicosis. Diablo, 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 diablo. Soy el vicio y todas las drogas, soy camello y una mula come bolas. Soy la celda que te hace contar las horas y esas ganas de matarte cuando te has quedado a solas. Soy el aire y soy el cobre, como Cali mato hombres. Los gusanos que te comen, si quieres salir de fiesta déjame sacar el sobe. Soy el tornado y soy tsunami, cerdo para hacer pastrami, un cabrón como Giuliani y la USU Sony Croc que ten corrupción de Miami. Soy la sangre del mesías, mi apocalipsis todos los días, para traidores y partías cuando en mi polla gemía, zorra bien que te reías. Soy el amor que ya se ha roto, soy la sombra en un cuadro barroco, soy metamorfosis, la heroína en sobredosis y el cuchillo de psicosis. La semilla de Satán, soy el vino con el pan, lo que no confesarán. Soy Bin Laden y Sadán, veo la Biblia y el Torán, Taddafi y Montana, Escobar el Leviatán. Ríos de sangre en Siria, o el espejo de tu miel y de tu envidia. Los ojos de un niño que ha sido soldado, Lucifer, Satán, Lufel, solo diablo. 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 Soy el amor que ya se ha roto, soy la sombra en un cuadro barroco, soy metamorfosis, la heroína en sobredosis y el cuchillo de psicosis. Diablo. 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 Diablo.